Bueno, nuestro puente se llama Puente Real por el simple motivo de que a la hora de hacer el trabajo tenemos un puente y está en Badajoz, que se llama así. Y es parecido a nuestro. Bueno, lo que componen nuestro equipo es Eduardo Cantón Butch, que lo tenemos ahí. Yo, que me llamo Alfonso. Laura, que es la señora del equipo. Y Marlon Arias, que es ese hombre que tenemos aquí. Vamos a dar tres puntos. Las construcciones del puente, sus características y algunos problemas que tuvimos al hacerlo. A la hora de construir el puente, la primera idea que tuvimos fue hacer el pilón un poco inclinado. Pero, a medida que íbamos haciendo y íbamos haciendo pruebas, los ángulos que hacían respecto a la base del puente y al pilón eran muy agudos, entonces vimos que no aguantaba lo suficiente. Entonces, al final decidimos hacer, como tenemos aquí, el pilón vertical respecto al suelo. Aquí tenemos ahora el dibujo del puente, más o menos un poco soso, pero para poder ver las dimensiones. Y los problemas que tuvimos, uno de ellos fue, además del puente, hemos tenido tres problemas. Como hemos tenido, como hemos visto en alguna de esas fuentes, la construcción de la base, al principio le hicimos la parte de abajo con las piezas grises. ¿Qué pasa? Esas piezas grises, si las ponemos abajo, funcionan como tracción. Entonces, si las ponemos ahí, no van a funcionar bien, que no es su función, entonces decimos ponerla arriba. Otro problema que tuvimos fue que nos dificultó unir lo que es el pilar a nuestra base del puente y a la caja. Y el último problema fue mantener tensas las cuerdas, que eso sí que fue uno de los problemas más grandes que tuvimos, que nos tiramos varias horas intentando tensarlos hasta que a alguno de nosotros se nos ocurrió rizar, por así decirlo, una de las piezas, intentamos utilizar las piezas más baratas y tensar todo lo que queramos hasta tener lo que nosotros queremos de tensión. Y el último problema fue este, que fue la unión a la caja, que fue uno de los desastres más grandes que tuvimos hasta que decidimos ponerla así, que es bastante simple, pero funciona bien. Y ya está. Aplausos Aplausos